Música Muchísimas gracias por permanecer en sintonía. Continuamos con las informaciones. Actualmente los niños y adolescentes son bombardeados por una ola de imágenes de desnudos y seducción que aparece en cualquier lugar o en cualquier medio de comunicación, por lo que los juegos con connotación sexual son cada vez más frecuentes y hacen más común el bullying sexual en las escuelas. Muchos padres ignoran que este tipo de violencia psicológica está presente en las escuelas y que puede afectar a sus hijos, lo que hace necesario analizar las diferentes formas en que se manifiesta en el ambiente escolar y poder brindar las herramientas sobre cómo manejar la situación. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Recientemente, mi hija adolescente me comentó que sus compañeros de curso le hacen bromas sexuales por su cuerpo y gestos que le hacen sentir mal. Esto porque a pesar de su corta edad, tiene un cuerpo muy marcado y voluptuoso. Le dije que iría a hablar con sus maestros, pero solo me dice que voy a enrolar las cosas. No sé qué hacer. No quiero que esté pasando por esto. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo puedo ayudarla? Tenemos en el estudio a la psicóloga, clínica y máster en intervención psicológica en trastorno de conducta alimentaria y obesidad, la licenciada María Paola Hernández, quien nos va a ayudar con este tema. Bienvenida. Muchísimas gracias, Elaine, por la invitación. Feliz de estar aquí. De verdad que me encanta que vengas a trabajar este tema, porque niñez y adolescencia es exactamente una de las etapas más difíciles y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo con este bombardeo de información. Totalmente. ¿Qué nos puedes decir y qué le puede decir a esta madre que tiene una hija que está siendo, vamos a decir que acosada, porque es voluptuosa, porque tiene un cuerpo llamativo y sobre todo porque todavía es muy joven y no maneja este tipo de comentarios, pero también estamos viendo que en las escuelas, en los centros escolares, tenemos el acoso sexual que es muy común. Queremos que tú nos puedas decir cómo identificarlo y todo lo que conlleva este tema. Porque sí, todo lo que tiene que ver con acoso sexual vendría a ser esa serie de comentarios, de gestos, de actos que tienen un contenido sobre la sexualidad y que tiende entonces a ser recurrente y es una situación sumamente incómoda y perjudicial porque realmente la persona está siendo más que persona un objeto, ¿no? Y todas las miradas están puestas en ella y tiende mucho a minimizarse todo este tipo de situaciones e incluso a culpabilizar a la persona que realmente está siendo una víctima. Y más en este país, que los hombres dicen, las mujeres se visten así, se ponen esa falita y después no quieren que la miren. O sea, hay una situación de que tú dices, pero ven acá. Entonces, es responsabilidad de lo que te pones y es tu culpa que te hagan esto. Cuando en realidad no tiene nada que ver. Exacto. Esto es una situación de abuso, de acoso, en donde la persona está recibiendo, está como viéndose su intimidad de alguna manera, pues, digamos como... Y en el caso de... vamos a irnos directamente al bullying sexual que se está viviendo en las escuelas. Hay una situación y es que los chicos entienden que piropear a una estudiante o hablar de una parte de su cuerpo o quizás hacer un comentario en las redes, se hacen grupos por WhatsApp, inclusive se aprovechan esas fotos que le envían las chicas quizás al novio, o quizás le envían alguna foto íntima y las toman como burla. ¿Cuál es el impacto de este tipo de comentarios en la psicología de estos chicos que lamentablemente no saben cómo manejarlo porque son adolescentes o quizás niños? ¿Cómo impacta y hasta dónde puede llegar? Sí, realmente este tipo de situaciones que tienden a ser sumamente silenciosas porque esto pasa alejado de la mirada de los adultos. Es algo que ocurre si es entre iguales, pues, en una situación de pares. Y tiende a ser secreto, a callarse, lo saben todos, entre ellos, entre este grupo. Sin embargo, la persona se siente disminuida, se siente acosada, se siente menos, se siente incapaz. Y el estar en un constante bombardeo de este tipo afecta a todos los niveles, a todas las áreas, a nivel individual, a nivel de la autoestima, a nivel de la seguridad personal, a nivel de, digamos, rendimiento académico, se puede ver afectado. La chica o el chico, porque también puede ser hombres, pues, tiende a aislarse también socialmente, a sentirse deprimido, ansioso e irritable. Es una serie de situaciones que realmente causan un impacto importante y que no solamente se genera en el momento que esto está ocurriendo, sino que tiene secuelas. Lo que pasa con el acoso es que deja marcada a la persona. Y en diferentes momentos y diferentes áreas de la vida, con el tiempo, pues, sigue sintiendo esta sensación de incapacidad, de que soy menos y de que me siento realmente abusado y me siento acosado, pero no sé cómo expresarlo, no sé cómo transmitirlo. Quizás ni siquiera sé si tengo tanta razón de sentirme así, porque, ¡ay, qué disparate es esto! Eso es lo que, ¡ay, es que voy! Perdón, que lo que decías ahorita con el coqueteo, la parte es muy diferente. O sea, el hecho de tú coquetear un chico que coquetea con una chica, que te invitó a tal, que te puedo decir que te queda bien una ropa, es muy distinto a hacer expresiones ya directas sobre partes de tu cuerpo, sobre partes de tu sexualidad, sobre qué te haría, gestos. Puede ser verbal, puede ser con gestos. No necesariamente se tiene que hablar. Y eso es importante. Y físico también. Exacto, porque hay hombres que te miran y te dicen, oye, en vez que yo ni siquiera te he dicho nada, sí, pero es que la mirada te dice más. No hace falta. Exacto, y tú te sientes inclusive que te están tocando, literalmente. En el caso de las chicas que veo en las escuelas y en los centros escolares, muchas me dicen, Elaine, a veces yo me pongo una blusa porque me quiero ver bonita, porque me quiero sentir sexy, pero no necesariamente es para que me digan ninguna palabra obscena. Esa parte es importante porque hay chicas que tienen el busto grande, los senos grandes, hay chicas que tienen quizás un trasero llamativo, que son chicas que tienen parte del cuerpo que es atractiva y sobre todo en una sociedad donde se busca mucho eso, las curvas y todo ese tipo de cosas. En el caso de la escuela, hay una serie de connotaciones inclusive hasta con los maestros, porque me han hecho la observación. ¿Qué podemos hacer los padres cuando tenemos una chica que está siendo acosada para que pueda enfrentar esta situación de una forma, porque ella es, si tiene los senos grandes, lo tienes grande. Este es tu cuerpo. Este es tu cuerpo. Por más que te pongas, son tus senos. Entonces, ¿qué se puede hacer en esta situación? ¿Y cómo puedo entonces, reconociendo y viendo mi cuerpo, pues aceptarlo, amarlo, respetarlo y darme a respetar en el sentido de esa capacidad para poner límites, que necesito ir aprendiendo de cómo esto ocurre, de cómo se hace. Entonces, si ya he detectado que mi hija, que mi hijo está viviendo una situación así, es sumamente importante el validar las emociones de lo que está viviendo, ¿no? Y el escuchar y el dar a entender siempre que no es culpable, que realmente esto es una situación que es necesario parar, denunciar y que esto se haga en efecto. Es decir, ¿cómo se puede hacer para acompañar a nivel de la escuela, por ejemplo, para que esto se intervenga? Últimamente, por ejemplo, las escuelas están trabajando mucho estos temas y ya tienen protocolos de intervención. Por tanto, es sumamente importante pedir ayuda y avisar, decir que esto está pasando. Como tiende a pasar que esto es secreto, que nadie lo dice, lo van como posponiendo, pues se queda como si nada. Y no, hay que denunciarlo, hay que detenerlo, hay que pararlo. Y esto es a diferentes niveles, ayudando a la persona, ¿verdad? A crear herramientas que le ayuden a poner límites, aceptarse, amarse y poder tener la capacidad de decir, no, esto yo no lo quiero. Pero necesito y quiero que me trates de una forma distinta, ¿no? No, y a los hombres también, a los papás, a las madres, hay que enseñarles a criar chicos que vean las mujeres más que un objeto sexual. Porque el problema es que vivimos en una sociedad donde desde niños se les inculca, wow, pero miren la nalga, miren los senos. Y ese es el hombre. Ese es el hombre, ese es el macho. Y lamentablemente estamos criando personas que van a ser futuros acosadores. Nosotras mujeres no podemos caminar por las calles sin que haya alguien diciéndonos algo, sin que haya alguien pintándonos, eso es incómodo. Muy incómodo. Y estás diciendo algo muy importante porque la intervención tiene que ver con cada parte. Por ejemplo, con la víctima, con el victimario, con la persona que acosa, que también tiene sus antecedentes, tiene sus situaciones personales que hay que trabajar y tratar. Y lo que se está trabajando mucho últimamente y en investigación se ha visto que realmente lo que más ha funcionado es trabajar con los testigos. Exacto. Con estas personas que están también allí, activas, escuchando, viendo, mirando y que tienden a hacer como si esto no tiene nada que ver conmigo. Y cuando se educa al testigo, a la persona que está allí, viendo esto que está ocurriendo, pues tiende a disminuir, a detectarse a tiempo, a buscarse frentes, a buscar soluciones. Y es muy importante también que si estamos en una situación en donde estamos viendo que hay un acoso de cualquier tipo, en este caso sexual, pues que abramos los ojos, que estemos allí, que digamos, que hagamos, que también somos parte activa de esto que está ocurriendo. Excelente. Y antes de irme, no puedo dejarte de preguntar el caso que viví muy recientemente de un chico que estaba siendo acosado porque en el baño un amiguito vio que él tenía el pene pequeño y le estaban, lo estaban, lo estaban acosando. Entonces, ¿qué herramienta le podemos dar a los padres así rapidito? Si tiene un chico que está siendo acosado precisamente por esto, porque quizás no tiene el pene del tamaño que los otros consideren. Aquí hay una situación con el tamaño del pene horrible. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, muy importante la educación, desmentir cualquier tipo de mito, cualquier tipo de situación específica con respecto a los tamaños de los pene. Exacto. Que los padres puedan, pues, darle una educación al hijo sobre de qué se trata esto y al mismo tiempo también de cómo él va a mostrarse frente a el acosador que viene a decirlo esto, porque esto es muy importante, va a depender mucho de cómo el niño reaccione. Si se muestra de una forma muy iracunda o muy triste, esto tiende a generarse. Entonces, es importante que el hijo aprenda también a defenderse, aprenda a decirlo y qué bueno que lo hable, ¿no? Claro. Y que busque herramientas, que busque ayuda, claro. Si ya es algo que es repetido, es muy importante que no lo dejemos allí, sino que busquemos otro tipo de soluciones, que busquemos ayuda de profesionales, de especialistas en una consulta, ¿no? Para que él pueda también trabajar todo lo que tiene que ver con este tema y que puedan brindarle la ayuda necesaria. Muchísimas gracias. De verdad que sí, quisiéramos tener más tiempo para trabajar este tema, pero te prometemos que te vamos a invitar nuevamente. Apreciamos muchísimo tus aportes. Gracias. Gracias a ti. Gracias. El bullying sexual existe y se manifiesta con frecuencia en el ambiente escolar. Lo que tratar de ignorarlo o pensar que nunca llegará a nuestros hijos es un grave error. Lo recomendable es conocer sobre este tema para así poder orientar a nuestros hijos y que sepan cómo actuar ante determinadas situaciones, que entiendan que siempre contarán con nosotros y que los amamos por encima de todo. Además, se hace necesario y urgente educar en la diversidad y en el respeto a las diferencias y enseñar a nuestros hijos a no burlarse de nadie y, sobre todo, a defenderse cuando lo hagan con ellos mismos. Con esto termina Respuestas y nos vamos satisfechos, felices y, sobre todo, muy contentos porque entendemos que compartimos un contenido bastante educativo para poder darle herramientas y que puedan asumir la vida de una mejor manera. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que no olviden visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, donde seguirán aprendiendo más sobre este tema. Me despido cordialmente. El Aine Félix estuvo con ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!